Se nos ha ido un partido que creo que teníamos totalmente controlado y se nos va la victoria y casi nos olvidamos una derrota. El fútbol es así, creo que nos han chutado una vez a portería, la última del partido en la que nos han podido ganar, la segunda que nos ha chutado a portería. Y no podemos cometer el error del gol, volveremos a analizarlo, a trabajarlo y nada más. Yo creo que habíamos hecho un buen partido, muy serio y nos vamos con un empate que a la prostre, después de la última ocasión que han tenido ellos, pues quizás hay que darlo hasta por bueno. Creemos que se nos va un partido que teníamos ganado. Para mí las sensaciones del equipo han sido buenas, creo yo. Bajo mi punto de vista el equipo ha hecho un partido muy serio, en un campo que estaba complicado, con lo blando que estaba. Creo que con el 0-1 hemos tenido dos ocasiones bastante claras de hacer gol, no hemos matado el partido. Ellos no nos han chutado a portería, veré el vídeo, pero es que creo que no nos han chutado a portería en toda la segunda parte, exceptuando el minuto 90 que nos meten en gol y el minuto 93 que tiene el mano a mano con Aitor. Seguimos sumando, pero bueno, lo que queríamos hoy era conseguir los tres puntos para que nos acercara un poco más al objetivo. Hay que seguir trabajando y todavía queda mucha liga.